hola qué tal a toda esa bandita de casa de locos la locura que cura hasta la victoria siempre van a estamos en la ampliación de pepa este xochimilco a ver muy pronto nos vemos por allá chido canalito gracias un saludo a mi familia sandoval sandoval y a mi principalmente a mi mamá de mi vuelta que punto los voy a ver y a mi hermano chucho y a mi hermano arturo los amo mucho eso le bien todos bueno saludos a toda mi familia a este miguel que se encuentre bien a ver chido carnalito en la panamera de la mesa donde he estado trabajando de muchas diversidades en apoyos en alcohol y sin drogas a ver chido carnalito chingón saludos a mi familia que Dios me los bendiga donde quiera que en el día de hoy hubo mucho a mis pequeñas que los daban mucho a huevo chingón si pasaste papi a huevo de parte de quien a huevo chingón de poca madre o sea esta bandita la bandita mandando saludos este vámonos acá de este ladito banda donde está el carnalito faltaba el carnalito acá de este lado este falta este carnalito a ver échale papi un saludo a toda mi familia especialmente a mi niña hermosa si me está viendo quiero decirle que les mando un fuerte beso y un abrazo te amo a mis hermanas a toda mi familia aquí estamos pasando un rato de lectura acabando de terminar de hacer ejercicio nos sentimos tranquilos echándole ganas esperando que sea una bonita tarde que les mando un beso y un abrazo un beso mi amor te amo con todo mi corazón a huevo que chingón carnalito carnalito échale papi esta banda aquí era en el grupo de la oscuridad a la luz de Agualpilla y disfrutando de las instalaciones de aquí aquí hacemos ejercicio boxeamos bailamos y estamos en nuestra recuperación porque a través de eso todo es lo que necesita el enfermo empezar a desaprender lo aprendido ¿para qué? para poder dar algo de nosotros allá afuera ya que pues éramos unos drogadictos emprendedores que no nos dábamos cuenta de nuestra situación hasta que llegamos a este lugar y créenme que este grupo de la oscuridad a la luz de Agualpilla nos ha dado más allá de lo que nosotros podíamos esperar ya a través de que uno andaba perdido en las drogas y en las malas decisiones ya hoy nos volvemos a sentir útiles aquí pues entrenamos aquí se me ha tomado en cuenta para dar clases de ejercicio, de boxeo y estoy explotando las virtudes que Dios me dio que se me habían apagado a través de querer dejar de vivir por el alcoholismo ya no la drogadictos en el alcoholismo entonces el día de hoy que estoy aquí en un programa de recuperación pues me doy cuenta a qué tan hermosa es la vida que todavía podemos hacer algo que todavía podemos ayudar a esos jóvenes que necesitan esas mujeres que están en la calle con el cristal que ahorita está bien dura esa enfermedad ese vicio del cristal y mucha gente que no sabe cuál es la solución entonces el día de hoy pues yo los motivo que se den la oportunidad la vida es hermosa no importa la edad que tengas seas joven, seas viejo la vida sigue teniendo unas cosas tan maravillosas y hermosas que no se pueden ver más que a través de comunicarse con nosotros mismos nosotros estábamos muertos nosotros vivíamos o sea realmente en una cosa muy oscura entonces el día de hoy los felicito compañeros y los motivo que vamos a darnos la oportunidad esto se puede a huevo carnal chivón Manuel Manota de Tepito a huevo chido la pura banda o sea ahí está bandita la banda del desagualpili como bufa en el desagualpili a huevo bandita puros adictos en recuperación por la gracia de un poder superior en la cual la bandita manda saluditos con mucho amor con mucho cariño a su familia a sus amigos y somos casa de locos la locura que cura hasta la victoria siempre banda y como bufa en el desagualpili a huevo